Onda Agraria Bueno, seguimos camino aquí en Onda Agraria, en Onda Cero, donde hasta las 8 de la mañana, vamos a seguir hablando de campo, hasta las 8 de la mañana, acabamos este fin de semana, a partir del siguiente fin de semana, ya saben, de 6 a 7 de la mañana. Seguimos con las botas puestas y entramos ahora en la huerta, y es que nos vamos a visitar y a conocer con todo detalle Invernaderos en el Ejido, en Almería. Y nos acompaña para ello en este recorrido Doña Lola Gómez, que es gerente de Clisol. Lola, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria. Hola, buenos días. Lola, ¿una visita a un invernadero puede ser atractiva para un turista? Por supuesto que puede ser atractiva. Es una visita que la gente, hasta que no la hace, no se puede ni imaginar lo que es. Es una visita a la casa de otro ser vivo, que al igual que nosotros, necesita de una protección y un bienestar para dar un buen resultado a la sociedad en la que vive. Los invernaderos, en el fondo, son casas para las plantas. Y eso es un poco en lo que se basa en nuestra visita y en nuestro recorrido, en enseñar a la gente qué ambiente, cómo vive la planta ahí dentro de esa casa. ¿Y en qué consiste un día o una visita de un grupo que quiere conocer mejor esta realidad del campo español? Además, es una realidad muy interesante desde el punto de vista económico porque es un gran motor de nuestra economía y que también es interesante conocer. ¿En qué consiste esa visita? Pues es una visita que empieza explicándole a la gente por qué el mar de plástico de Almería, de Ejido, es como es. Es solo plástico por fuera y qué es lo que tiene por dentro, cómo empezó, cómo ha evolucionado y hacia dónde vamos. Para ello, pues lo que hacemos es contar, nosotros siempre decimos que dos historias de vida, la humana, de los agricultores, de la familia, porque es una agricultura familiar que después de 50 años sigue manteniendo el carácter familiar, algo muy importante en los tiempos que vivimos. Y la historia de vida vegetal, o sea, cómo esas plantas, gracias al bienestar que le hemos dado con el plástico, con los invernaderos, tienen una vida equilibrada y dan un buen resultado a la sociedad en la que viven y al agricultor. De ahí la calidad y la calidad no solo saludable, sino organoléptica de los productos que hacemos. Lola, muy buenos días. ¿Qué es lo que más llama la atención? ¿La gente realmente desconoce tanto cómo es un invernadero y todo lo que sale de allí? Más de lo que nos podemos imaginar la mayoría de los oyentes. En general, los productores de alimentos tenemos un grave problema porque apenas se habla en los medios de comunicación masivos de la producción de alimentos. Y en nuestro caso, añadido a que el mar de plástico no terminamos de entender por qué siempre ha tenido una prensa muy negativa. Entonces, en el fondo, la gente lo que se le va enseñando, explicando y lo que van viviendo es cómo viven las plantas, cómo se comportan, cómo reaccionan a los estímulos. Y todo eso lo comprueban cuando se les deja entrar en las líneas de cultivo, de pimientos, de un montón de variedades de tomates y coger los frutos directamente de la planta. Esa es la mejor sensación que puede tener, en este caso, un turista, que puede oler como la planta de tomate, puede mancharse la camiseta de ese verdín que sueltan y puede apreciar su sabor y su dulzor recién cogido de la mata. Es fundamental para nosotros que la gente vuelva a tener contacto con el medio natural y con las plantas, en este caso con la hortaliza. Hay una parte, Lola, que a mí no deja de llamarme la atención y eso que soy del sector. Y es la lucha biológica cuando hablamos de la puesta en marcha de abejorros o de cualquier otro tipo de insectos para combatir plagas. ¿Eso el turista, el visitante, lo puede también observar allí? Por supuesto. Primero se le explica un poquito, de una forma muy sencilla, muy sencilla, y es explicándole que el control biológico se trata de coger los ecosistemas que hace nuestra madre naturaleza afuera y meterlos dentro del invernadero. Y que lo que hacemos es meter unos insectos carnívoros, que la planta no es su comida, es su casa. Su comida son las plagas. Después de explicarle eso, ellos entran a los cultivos de pimiento y pueden apreciar, por ejemplo, las flores llenas de chinches como el orio y el laivigato, de arañitas como los amblices y el suizqui, que suenan a ser nombres muy raros, pero que son nuestros bichitos amigos, como yo les llamo, porque nosotros para los escolares utilizamos una historieta, recordete y larguirucho, que son tomate y un pepino, y lo que les ocurre, ¿no? Y cómo descubren que hay bichitos amigos de las plantas, que son esos carnívoros, exactamente igual que un león se come a una cabra, es una explicación para un niño de tres años, pero que para cualquier persona que esté ajena al mundo natural y al mundo rural es una explicación muy válida, cómo nosotros introducimos esos insectos y se van comiendo a la plaga. Y además eso, las consecuencias que está teniendo, consecuencias como que entre a un invernadero y si hay tomate, huele a tomate, o si hay pimiento, huele a pimiento, ¿no? Y además, el no dañar a las plantas con esos productos químicos, que afortunadamente hace ya muchísimos años que dejamos de utilizarlos, hacen que las plantas tengan una mejor respuesta, emitiendo mucho más volátiles, más olores, más sabores en los productos. Entonces, todo eso la gente puede ver los bichitos a simple vista y algunos, como las arañitas que son muy pequeñas, pues le proporcionamos unas lupas cuanta hilos para que puedan apreciarlos, incluso ver cómo se está comiendo esa pequeña araña, un huevo de mosca blanca, que es una plaga, ¿no? Y después, pues evidentemente, coger ese tomatito de la planta y estar sobre la boca. Yo creo que no hay mejor método para que la gente entienda lo que estamos haciendo y sobre todo lo compruebe y lo viva. O sea, nosotros hacemos un turismo muy, muy experiencial y es, pues mezclando, o sea, haciendo que el cliente tenga sensaciones y esa es la mejor forma de demostrar que lo que hacemos es una actividad totalmente natural, con mucho conocimiento, mucha experiencia, pero muy enfocada hacia el bienestar de un ser vivo como la planta. Lola, y una actividad que además yo creo que beneficia a todo el sector en general, porque es verdad, comentabas, bueno, esa falta de conocimiento o esa lejanía que muchas veces hay de la persona que no vive cercana al mundo rural o a la producción agropecuaria y hace falta que se conozca para que se valore, para que se ponga en valor esa producción y sobre todo para terminar a veces con esos mitos que hay, ¿no? Como bien decías, esa mala fama que pueden tener los invernaderos, que nada más lejos de la realidad, plantas exquisitamente cuidadas y que dan las producciones con una seguridad alimentaria total para nuestros consumidores. Sí, y además hay algo que nosotros siempre explicamos mucho a la gente, porque claro, evidentemente nuestros clientes son clientes de nuestro producto turístico, el recorrido y la experiencia en ese invernadero, pero también son clientes de nuestro producto agrícola. Cuando se van a sus zonas de residencia, pues van a adquirir los productos de Almería, ¿no? Entonces, qué mejor forma de enseñarles cómo estamos haciendo las cosas actualmente, pero no solamente pensando en ello, sino también, que es importantísimo, es responsabilidad social de todo el sector, en la gente que estamos bajo el plástico, tanto agricultores como trabajadores de cada pequeña empresa, de cada empresa familiar, la calidad de vida que tenemos actualmente. Tengan en cuenta que ya no respiramos un aire con químicos, es totalmente limpio, es más, dentro de los invernaderos, incluso fuera en la comarca, los habitantes del poniente almeriense respiran un aire muchísimo más puro, más limpio que el resto del mundo, porque lo que hay bajo el manto de plástico son plantas jóvenes, plantas en estado de arbusto, los niveles de fotosíntesis son brutales, y ese viento que hace 50 años nos hizo poner plástico para que no nos destrozaran las plantas, ahora es nuestro gran recurso, porque provoca la ventilación y la salida de esas cantidades ingentes de oxígeno que producen las plantas después de haber hecho fotosíntesis, y la introducción de muchísimo más dióxido de carbono. Nosotros siempre decimos que nuestra agricultura se la llama industrial, y no rehuimos de la palabra, porque son industrias, tomates o pimientos, pero es el único proceso industrial del mundo que descontamina, porque trabajamos con seres vivos como las plantas, que son los únicos seres vivos que tienen capacidad de descontaminar, y ahí están los datos de los niveles en la comarca. Y la verdad es que esa labor, Lola, desde luego que es importante del sector, como importante es que la gente la conozca, que precisamente es lo que hace Clisol con estas visitas guiadas. Muchísimas gracias, Lola, por habernos ayudado a saborear esos tomates y por habernos contado de una forma tan bonita lo que hacéis allí en el ejido. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Un placer. Hasta otro día. Adiós. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.